Música Ya, aquí estamos Después de dos días de trabajo ardo Anoche terminé a las 4 y media de la madrugada Y hoy día continué hasta no sé qué hora es ahora A las 11 y al raya Dos días, lo que me muero eran cinco días, lo hice en dos Y terminé el escape Para el amigo Marcelo acá, que vieron ustedes en el primer video Ya Está listo Este regular en el empleado que hay Y vamos a escucharlo Totalmente inoxidable, la soldadura Todo hecho a mano Todo hecho a mano Se me ha olvidado El escape todavía se tiene que acomodar Como digo siempre Si me da el escape es porque Tienen los Van los componentes con unos papelitos En goma adentro para meter la presión Entonces esto necesita un rodaje Un rodaje más o menos de 40 o 50 km Poniéndole Y ahí se acomoda y baja la frecuencia Ya Y pasa a la revisión técnica Porque tiene válvula adentro No es un tubo pelado Relleno así de vidrio Aquí Marcelo vio los componentes Si, lo recto Yo los vi y realmente no es un tubo pelado Como dice el amigo Moa Realmente Tiene tecnología Tiene tecnología de medida adentro Que realmente no se ha visto en ningún lado Y hay que decir Listo Un mensaje, un mensaje, no, no, ahora no me van a cortar, no voy a decir nada malo Insto, insto a Yamaha, Kawasaki, Honda, Suzuki Auspicios como auspiciamos nosotros, auspiciamos al 100% Tirón de oreja, ustedes son multinacionales, tienen mucho dinero, ganan mucho dinero Bueno, los motociclistas les hacen ganar dinero Pónganse la mano en el bolsillo y aporten Yo soy pobre como los demás y aporto Listo, chao Me enojí, me enojí también, ya, me caí un truco No, no